¡Aquí está! ¡Muy impresionante! La primera vez que he subido a un escenario es Chava Supermedicino. Estoy encantada de estar aquí. Es un honor que el Cuisicero haya querido debutar esta noche. No ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias a todos. Vamos allá por ello. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien aquí! ¡Vamos arriba! Tenemos los aquecidos con los que nos fuimos y estamos en un paraíso nuestro Alberto que es perdido sin saber un cobrecítico. Cualizados secretarios desviamos del camino y cuando habitamos bien, subimos un gran castillo en el mundo. ¡Cualizados es el pez de una rosa brilla de la lenta! ¡Vale, mira! ¡Que me subo con mercólias asesinas! Creo en los más aparecidos y me voy a las viginenas, y me voy a las marinas y me voy a expresar la mejor de dos bebidas. ¡Abrózanos los labios! ¡Muy bien, esténos los ativos! ¡Cantarle, la costa de ataque, Entre mujeres que brindaban todas juntas porque a su nueva ley El paraíso de cortadas, el que no piensa diferente A ti, tirajo por ojo, nosotras siempre por gente ¡Tirajo por ojo, nosotras siempre por gente! ¡Tirajo por ojo, nosotras siempre por gente! ¡Tirajo por ojo, nosotras siempre! ¡Tirajo por ojo, nosotras siempre por gente! ¡Tirajo por ojo! ¡Tirajo por ojo, nosotras siempre por gente! ¡Tirajo por ojo, nosotras siempre por gente! ¡Tirajo!